Los Mina es suyo y él es del mundo. Patrimonio cultural de El Mañanero. Abre tus oídos a la cultura del sense. Él nos está mostrando el futuro. ¿Está más caballero? Ariel Santana. Buenos días, muchachos. ¿Cuántos ánimos? Bien. Hoy, como cada viernes, tenemos nuestra sección de lenguaje. Nuestra sección para enriquecer el acervo cultural del pueblo, que son los sinónimos falsos. Cosa que usted cree que son parecidas, pero realmente no lo son. Iniciamos nuestro vocabulario de hoy con atacar, arremeter y arreciar. Atacar, arremeter y arreciar. Palabras que parecen, todas comienzan con la misma vocal. Pero atacar es cuando hay un tema sobre el que hay que hacer hincapié en la acusación de una persona. El que ataca tiene saco. Y dice, va, tú lo atacas. No, tú te atacas. Porque hasta en la iglesia atacan a la gente. Sí, sí. Ataca, ataca. Arremeter ya, si eso es de juicio. Arremetido contra fulano. Sí, arremetido. Le entró. Le entró. Eso es exactamente. Equivale a entrarle como la conga. Exacto. Y esa frase va con camisa, porque en el carrizo es difícil que una gente de una acera llegue a... ¿Por qué arremetes contra mí? No, no, no. No, eso es acento de la ciudad. No, porque eso es a un nivel ya. Eso es una rueda de prensa. Tú arremetiste. Estudió, estudió. El que arremete sale por el periódico. Sí, sí, sí. El que arremete. Fulano arremetió contra el ministro de tal sitio. Exactamente. Con altura. Eso es a nivel de estrado. Sí, sí, sí. Ahora, arreciar. Arreciar. Pero arreciar cabe ahí. Arreciar es teológico ya. Sí, teológico. Eso es otra dimensión de gloria. De esa tasa ciencia. No es paumano. No es paumano. No es paumano. Cuando ya arreciar pasó a un nivel religioso. Sí, arreciar le pegó el rabacucu. Sí, sí, sí. Claro, sí. Un soporte, un soporte. Un soporte. Arreciar es, siervo. Que cuando él le dice, tiene que meterle ahí. Exacto. Que profundiza. Ponle su vainita, ponle su vainita. Arreciar es profundiza. Arreciar es lo mismo que sácale ese chiste. Sí, sácale, sácale, sácale. Eso es como que, ¿sabes? Porque Felipe va diciendo cosas. Entonces, el soporte que tiene es decirle, arreciar ahí. Párate en ese tema. Y profundiza. Porque él es el que sabe dónde es que se enciende el ki. Tú sabes que él va hablando, pero él no le pone ki. Cuando le dice arreciar, porque él le topa por letras. Arreciar, ya hay que llamar lengua. Ahí hay que satanizar. Porque ahí es ahí el diablo. Él es el que tiene el tag. ¿De dónde quiere que va a ponerle? Cuando él le dice arreciar ahí, es porque ahí es que está. ¿Por qué él conoce a alguien que coge a de ahí? El pulsa en él ahí. Para las gales. En el arreciar va a hablar lengua. El maús que él tira. El magua. Un magua así. Para eso y tirarle a tres gentes más. Que están flojos en ese aspecto de la vida. Si es de pinta. Dice, tú ves porque es fulanita. Esa se viste mal. No es cristiana. Entonces, arreciar. Arreciar y ahí le entra a la ropa. El mago, tú sabes con qué termina allá arriba. ¿Con qué? El mago termina con un astomi, boom. No, señor, tú. Sí, el magua, el mago. Él no tiene el astomi. Claro, el soporte. Porque ella como es, Felipe tiene el maguay, el magua. Y él atrás, astomi, boom, allá arriba. Y cerran el live. Suda o los dos. ¿Y por qué magua? ¿Por qué así? No, porque es que la lengua está fuerte que él tiene que atajarla. Exacto. Tiene que atajarla. No, el espíritu no lo posea. ¡Magua! Porque cuando él tiene el espíritu, no hay control. Entonces, él busca el control por la mano. Porque cuando tú ves que hacen así, que dicen que no y dicen que sí, es que están descontrolados. Sí, porque hasta la temperatura de ellos dos, el soporte que la lleva. Sí. Si tú te fijas, ellos van haciendo el live y el que más suda, el soporte, y lo va a apoyar, y dice, no estamos quemando. Quiero que acabarlo. Le queremos conseguir el aire, pero no hemos podido hablar con ellos. Y a veces, arreciar, depende cómo él se lo diga, está para que acelere, porque ya no hay aire, tú sabes. Que nosotros le conseguimos, bueno, con la gente de Air Max le conseguimos un aire, pero no hemos dado con ellos. Ah, bueno. Hay que condicionarle la habitación también. Ah, no, espérate, yo puse el aire ya. Ah, no, espérate, yo puse el aire en bando para que se vaya por la residencia de la puerta. Yo puse el aire. Hay que cerrarlo completo. Ahí va a haber problema. Ah, no, pues entonces. Pipo cabina. Pues ya, porque no aparezcan, que sigan sin aparecen. Oye, Goli, ahí va a haber problema, porque Felipe se va a casar. Entonces, ¿el aire de quién va a ser? No, porque la mujer es donde yo grababa, pero en la casa. No es donde yo grababa. ¿Cómo es, cómo es? Felipe se va a casar. Sí. Y Soporte parece que es el que va de visita. Entonces, cuando ya se casen, va a haber separación de bienes, porque la mujer te da como... Yo creo que tú debes conseguir el aire. El cielo se dividió así. Vamos, vamos aquí, que veamos por dos aires y se forró en la casa. Exactamente. Entonces, ahora viene otra gran diferencia que existe entre un atuendo. ¿Un atuendo? Una pinta. Una pinta. Y un flu. Y un flu. Y un flu. Y un flu. Dominicana moda la atuendo. Atuendo, exactamente. Sí, atuendo es como... Azarela. Es como una ropa combinada. En las... Un atuendo es un outfit. Presentaciones decentes te dicen el atuendo. Sí, exacto. Que es un outfit. Bueno, el atuendo nada más lo usan los maniquí. Atuendo. No, y los premios, los premios. El atuendo de boli es los premios, sí. Un atuendo, una pinta es una ropa casual. Entonces, es que incluso se vende entera en la boutique. Sí. Y arriba y abajo. ¿La pinta completa? La pinta completa, pero es nada más el maniquí que cuesta 540. 540. Así mismo. Porque el tupor pregunta y dice, yo quiero esa pinta. Y dice, ok, esos patalones son ese y ya no hay más. Porque ellos no tienen de esas del maniquí, no hay más. El maniquí no tiene. Nada, nada. Para toda la cura y dice, oh, los jeans están a 1,200. Exacto. Y los polochés están a 700. Y dice, ah, por no, a 1,000 pesos. Y mira, es más fácil tú comprar el maniquí con todo que quitarle esa ropa al maniquí. Siempre se engancha y te la raya. Sí. Ustedes tienen que quitarle un brazo. Sí. El brazo, la costura del brazo donde se empata siempre tiene un filo. Cuando tú le vas rajado con el polochés de 300 pesos que era el que tú querías. No, no, no. Entonces, por ejemplo, va a buscar visa. Sí, exactamente. A Mayayo le invitaron una voz. Él se apareció con un fluo. Un fluo. Hay que bautizar a la niña. Que los padres nunca tienen ropa de bautismo. No. Principalmente el hombre, pero la mujer tiene su vestido blanco. Y el fluo. Hasta el que no lo conoce lo ves raro con esa ropa. El fluo es como que no es de aquí del país. Tiene hasta una correa por ahí. Sí, porque acuerda que son rebotes. Son rebotes. Entonces, el fluo es una vaina rarísima que consiguieron. Para los 15 años de su hija. Que es la esposa que le busca eso. La camisa que le busca es la mano. La que más se complica en todos los 15 años es el papá. Sí. Porque la madre primero sabe la fecha. Primero el papá no le importa. Entonces, el papá tiene que bailar. No puede bailar con esas camisas chacabanas de manga que él tiene vuelta. La madre le pone una vaina que él mismo dice. De este rápido coge esto, yo me estoy ahogando. Cuando son esos rebotes, siempre te ponen una camisa manga larga. Pero te queda ancha de los brazos. Nunca va a córneos. No va, no va, no va. Se ve así como una chichigua volando. Vea que ahí es el flow, ¿no? Entra ahí. Claro. El flow es pinta. El flow es pinta. Ok. El flow guión pinta. Sí, el flow es pinta. ¿Volano es de un flow? Sí, un flow. Es de pinta. Pero hay que dividirlo. El pinta es vaina. Guau, guau, guau. Le tremo, le tremo, le tremo. El flow ya es un tipo que se sabe desenvolver con computadores. Vaina que el tipo se compra un flow. O una pinta cara. Exacto. Espérate, el atuendo no es el outfit, porque el outfit es de los popis. Exactamente. El outfit, el outfit, o sea, outfit of the day. Mierda. Estaba así como liga. El work outfit, eso de popis. Y nosotros los pobres tenemos una pinta que es esa nada más. Sí, sí. ¿Sabes que hay una que ya? No, di los pobres, no nosotros, ya no te pongas ahí. Me vas a hacer un daño. No, porque después de Manolo, ¿vas tú? Manolo, tú. Pero va a salir del país. Sí, Eli. Va a salir del país, ¿verdad? Yo. No, tú sabes que todavía uno está comprando ropa por fecha. Mientras uno compra ropa por fecha, no ha salido la pobreza. ¿Cómo es la ropa por fecha? Ya yo tengo los zapatos del 24. No. A ver, mientras nosotros estamos comprando por fecha. Y adelantado. Y adelantado, eso está ahí, y tengo la del 31. Por la mitad. Dos pintas. Dos pintas, yo tengo un par de camisitas y un par de 24. Dale, dale. Está, por ejemplo, cuando tú estás hablando, Iba, y quieres decir qué clase, esta clase de tipo de vainita. Explícame. Explícame. Sí, exactamente. Ahí yo me perdí. Sí, sí. Esta es complicada, pero todos la usamos. Cuando dice una clase, esa persona es de tal clase de persona complicada. Sí. Persona, digamos. Difícil. Difícil, ¿verdad? Ajá. Tú estás tratando de darle una categoría. Sí. Es de la clase de persona que se complica. Exacto. Es de la clase de persona que tira para adelante. Exactamente, sí. Cuando tú dices tipo de, ya tú estás tratando de asemejar mal a la cosa. Un tipo de carro, de eso, deportivo. Exacto. Un tipo de carro, de eso. Un tipo de casa, de esa, de esa más o menos de cambio. Esa casa, exactamente. Ahora, cuando dices vainita. Vainita. Tiene mucho significado. Vainita es cuando tú vas a hacer algo específico. Ajá. Entonces vainita popi. Vainita popi. Vainita baboni. Vainita. 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 Vainita fresa. Vainita fresa. No, yo lo que ando buscando algo. Vainita playa. Vainita playa. Vainita carretera. Vainita carretera. Sí. Vainita fritura. A veces cuando te quieren formalizar. Sí, pero vamos a... Yo lo que ando buscando una vainita divertido. Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Ya vamos. Picostero. Yo lo voy a llevar una fiesta, vainita chayán. ¿Cómo se llama la fiesta chiquita? Entonces, una vainita que está puesta ahí. Vainita, vainita. Sí, una vainita. Una vainita. Y por último, la gran diferencia que existe entre ser la envidia, ser la para y ser el sofoque. Concho, esa está buena. Ser la envidia, ser la para y ser el sofoque. Sí, porque cuando tú eres la envidia, tú no te das cuenta que tú lo eres. No. Tú asumes. Tú eres graduado del barrio. Te lo dicen, eh. Sí, sí, sí. Otro tiene que... Las madres dicen, mira, el hijo de Juanica, donde terminó su universidad. Tú eres la envidia del barrio. Y el ejemplo. Fuiste a Harvard, te dieron una beca, hermano. Sí, en la iglesia. En mi barrio había uno que de verdad el tipo fue de beca en beca. Sí. Porque el tipo era brillante. El tipo beca, en el colegio al principio, ¿verdad? Se le dio su beca. Después, cuando se fue para el bachillerato, beca. A PEC le dio una beca. Y después, en la universidad, Parson le dio una beca. En Nueva York, tú dirías, dicen, un tipo... Un cerebro. Un cerebro. Por mi casa se puso... Esa era la envidia del barrio. En la envidia, por mi casa, se puso de moda que todo el mundo era guardia. Pero hubo uno que entró a la academia y terminó. Y terminó como tenía. Esa es la envidia del barrio. Y mira que la baila... Yo no tenía vaina. La baila de doble Chael. No. La baila de Chael. Mira a sus amigos. Mira a mamá. Wow, mira a fulano, está carete. Wow, no, el tipo bien. Tú le das referencia. Es más, el único cuadro con un título es el de esa casa. Sí, sí, sí. Y la única habitación con un aire. Exactamente. Le hicieron una habitación para él solo. Los demás duermen de a cuatro. El papá le pregunta a él, ¿qué tú vas a comer? El papá. Le sacan el mulo. Le sacan el mulo a él. El mulo. Sí, sí. Entonces, eso cuando tú eres la envidia. Ahora, cuando tú eres la para, es masculino y de dinero. Sí. Tú eres la para. Cuando el tipo llega, hay que hacerle su mesa. Hay que reservarle su VIP. Los tigres se ponen en moda. Pero él está consciente. No, no, no. Porque su propósito es ser la para. Es ser la para. Es decir, nadie la para, di que si te hace cuenta. Exacto. No, no, no. Tú eras la para antes cuando salías. La yispeta pagaba, vaya. Ey, ey. Pagaba cuenta de grupo. Sí, él te pagaba cuenta de grupo. Para. Y no dejaba. Para ropeo. A la para. Para ropeo. Tú le pagas. Mira, mejor. Lo que un día fue, no sé. No sé. Vuelve a ti. Tú sabes qué. Las gomas son 18. Es lo que tú estás hablando. Si tú te ibas a la mitad de la baila. Ah. Esa parecía. A las 3 de la mañana y teníamos un programa el otro día. A las 3 de la mañana el segundo litro y él dice que me voy. El segundo litro era 3. A las 3. A las 12. Era como. A las 12 llegábamos. Llegábamos a las 12. Porque te eran vampiros, eh. Wow. El sofoque es femenino. El sofoque es femenino. Sí, sí. Sí. Que las otras mujeres no las. De lo buena que ella está y lo tiene atrás, las otras mujeres no las soporta. Es el sofoque. Está operada la sofoque. Sí, la soporta. Tiene todos los kits. La del sofoque siempre llega de último. Ella es 98, pero tiene kit 2020. Sí, sí. Es decir, la fiesta está hermano, ¿verdad? Y ella tiene una foto y la sube a Instagram de su casa. Y ya está el chisme. Ya, wow. Y por dónde viene, y por dónde viene. Una que tiene un vestido que se para y se va y se cambia de su casa. Porque fulana viene y le queda mejor que a ella. Y a la compleja le da dolor de cabeza que ella llega. Ahí está el fiesta, ahí está muriendo. Vamos a mi casa. Y ella no puede competir. Esa jantosa es buena. El sofoque tiene un esponso. El sofoque tiene un patrocinador. Que todas quieren el patrocinador, pero nada más ella que lo tiene. Esa es la que está más buena. No, y lo rechaza. Al sofoque. Mira a este llamando. Sí, sí. Mujeres, por favor. Cuando uno la llame, no se le enseñe a las amigas. Por favor. Y la nota de vos no la tiren para adelante. Mira a este llamando. Mira al diputado llamando. Ah, qué guerra esta obra. Oye, rapido. Pero es bueno. Es bueno a veces también. No, porque ya me dijo... Ahí estaba tú llamando a fulana, yo. No. Ella no lo enseñó. Se le cargó el celular. Yo doy para arriba de él. Estaba en medio. Por favor. No te crees. Lo Gracias por ver el video.